Bueno, yo me llevo este año una, bueno, mucha felicidad, me encanta esta escuela, me encanta disfrutar con mi grupo, con la profe, me la base súper bien, me hace muy bien a nivel personal, a trabajar la creatividad, a sacar todo de mí, y a romper miedos, y a explorar en este mundo del arte, y me encanta. Yo me llevo los buenos ratos que he pasado en clase, y también las herramientas que he adquirido para llevar a cabo escenas más largas, meterme en el personaje, nuevos ejercicios que he hecho para mejorar como actor, y al grupo, que hemos hecho un buen grupo de amigos.